La Consellería de Calidad Democrática ha iniciado el procedimiento para declarar el campo de concentración de Albatera, ubicado en el término municipal de San Isidro, como lugar de memoria democrática. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Una vez concluido el trámite, Albatera pasará a formar parte del Catálogo de Lugares e Itinerarios de la Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana. De esta forma, quienes visiten la Vega Baja o los municipios de Albatera o San Isidro, podrán conocer qué sucedió en estos terrenos como garantía de no repetirse. Con esta resolución se suspende cualquier intención de poner en peligro los valores de este espacio, así como las licencias municipales de parcelación, edificación o demolición. En esta línea, la Consellería tiene previsto destinar 100.000 euros a la puesta en marcha de un centro de interpretación de la memoria en este espacio, que sirva para la reflexión y para no olvidar uno de los episodios más tristes de nuestro pasado reciente. Entre abril y octubre de 1939, el campo de concentración de Albatera, antiguo campo de trabajo durante la Segunda República que alojaba a los condenados por sentencia judicial, se utilizó como centro de clasificación de prisioneros y prisioneras donde fueron a parar, entre otros, todos aquellos que no pudieron exiliarse en el Stambrug, uno de los últimos barcos que partió desde el puerto de Alicante con refugiados de la zona republicana al finalizar la guerra civil. Durante este periodo se calcula que pasaron por este campo de 15.000 a 20.000 reclusos y un número todavía indeterminado de muertes por enfermedad o inanición y por actos violentos o asesinatos. Tras el cierre, se produjo una profunda transformación del lugar y desaparecieron la mayoría de los rastros visibles de la presencia del campo de concentración. Las intervenciones arqueológicas impulsadas desde la Consellería de Calidad Democrática y el Ayuntamiento de San Isidro desde 2020 han sacado a la luz importantes hallazgos como la fundamentación de un barracón de 60 metros de longitud por 7 de anchura, latas de sardinas o lentejas, además de platos, restos de vidrio, objetos de los presos, desechos o una fosa séptica y también munición que usaba el ejército franquista, mucha de ella disparada. Ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos, ay que yo tiro...